El candidato en vivo hasta Lima, Perú, porque el canciller cubano Bruno Rodríguez ha pedido la palabra. Muchas gracias. El señor vicepresidente de los Estados Unidos de América parece mal informado. Ignora la realidad. Oculta la verdad. Quiero preguntarle directamente al señor Pence si la doctrina Monroe guía o no a su gobierno en su política hacia América Latina. Quiero responderle con palabras de Bolívar. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Quiero citar a Martí. Cuanto hice hasta hoy y haré es para impedir que los Estados Unidos se extiendan por las Antillas y caigan con esa fuerza más sobre las tierras de América. Es nada democrático atacar a Venezuela y mencionar al presidente Nicolás Maduro Moros cuando ha sido excluido y no está aquí para responderle. Rechazo las referencias insultantes a Cuba y a Venezuela y la actitud humillante para la América Latina y el Caribe que ha asumido. El vacío moral del gobierno de los Estados Unidos no puede ser no es una referencia para la América Latina y el Caribe. En los últimos 100 años cargan con la responsabilidad por los abusos más brutales contra los derechos humanos y la dignidad humana. Todos los gobiernos despóticos en la región todos sin excepción han sido impuestos o han recibido apoyo del gobierno de los Estados Unidos incluidas las más crueles dictaduras militares. Hechos vergonzosos como la operación Cóndor o el golpe cruento de Estado en Chile están sobre la conciencia de gobiernos norteamericanos. El país del señor Pence ha sido el primero y el único en usar el arma nuclear contra civiles inocentes. Es responsable de guerras criminales y de cientos y cientos de miles de muertos de masacres de civiles incluidos niños mujeres y ancianos a los que llaman daños colaterales. Es responsable de actos de tortura de desapariciones ejecuciones militares de actos